¡Director! ¡Llegó el director técnico! ¡Venga, venga! Una plática, director técnico, por favor, muy emocional. Una plática, motivanos, motivanos. Todo el equipo aquí... Tienen que ganar, pendejo. ¡Rebúnenos, poderos acá! ¡Vamos para acá, vamos! ¡Oh, el poder! ¡Oh, el poderoso, pendejo! Todos a partir de las que van a necesitar uno que se inyecta este cabrón. ¡Eh, mira nomás! ¡Qué brazos! ¡Eh, mira! ¡El porte! ¡Qué hombre! ¿De quién eres? Señor, señor director técnico. ¿Cómo va? ¿Cuál es la estrategia para... ¿Cómo es la estrategia para este partido, señor? ¿Cómo es la estrategia? Nada más, díganos. ¿Cómo es la estrategia para este partido, Cana? Una estrategia, ya tengo comprado todo el mundo. El árbitro, bueno. Perfecto, este es un muchacho ex-adicto. Pues tiene que rehabilitarse de alguna manera jugando. Sí, aquí tenemos a los Thundercats. Aquí está Pantro. Aquí está Momo, para viajes. Aquí está Zorla, que deja de grabar. ¡Venimos a jugar! Ahí está Alex, que está perdido. Aquí está Justin Bieber. Juan Gabriel. Juan Gabriel. De Ferreira, se le dobló. Sí, sí. Eres chinga. Eres carcaño, de culmina más que estilo. No sé quién sea él. Y... Creo que él sale en una serie. No hace falta explicar el nombre. Él es alemán, no. ¿Qué es alemán? No, no. ¿Puedes decirnos algo? Trippi es alemana. ¿A quién estás? Eres culmiano, pero... Extraditado, en un rato más sale su vuelo directo a Colombia, pero está deportado. Y no creo que falte menos. Vamos a ganar. Muchas gracias, director. Cuídalo.